Ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. José Uriel de Los Ángeles Delgado, Corrales, es conocido como Chepito en nuestro país y según los datos con que se cuenta, llegó ya a 118 años de edad. En dos ocasiones, las personas que están a cargo de velar por su salud acudieron a realizar gestiones para ubicar su nombre en el libro Guinness de los Récords. Esta organización internacional solicita ciertas condiciones para incluir un récord en sus listas y en este caso pidieron un informe celular de Chepito y un documento de verificación de las veces que estuvo hospitalizado. Pero Chepito fue un hombre que anduvo muchos años de su vida deambulando prácticamente. Se mantuvo en la indigencia y no se le conoce familia. No existen datos de que alguna vez estuviera hospitalizado, ni existen pruebas de que retirara cédula alguna en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ante este inconveniente, el nombre de Chepito no pasó del intento para registrarlo como récord. Hola, buenas, mi nombre es María, quisiera saber si los ovarios duelen o estamos en un error. Muchas gracias. Muchas mujeres se quejan de dolor de ovarios por razones diferentes y estas molestias pueden presentarse no solamente durante el periodo menstrual, también fuera de él. El dolor de ovarios se manifiesta además por razones como embarazos que se desarrollan fuera de la cavidad uterina y por enfermedades pélvicas, inflamatorias o por tumores. Estas molestias se sienten por lo general en la región inferior del abdomen, en la parte baja de la pelvis, y se pueden percibir a manera de punzadas a los lados del vientre. Sin embargo, es importante saber que el dolor de ovarios como tal no existe. No puede doler un ovario, pues estos órganos no tienen sensibilidad. Los responsables de las molestias que perciben las mujeres son los desequilibrios del aparato reproductor. En muchos casos, las contracciones son las que disminuyen la cantidad de sangre que expulsa la mujer en el periodo, y son las que producen el dolor. Por eso no es apropiado decir dolor de ovarios, sino de útero, que es donde se producen las contracciones. Buenas noches, profe. ¿Por qué los venados tienen los ojos al lado de la cara y no al frente? La posición de los ojos en los animales, al igual que otros factores físicos, son parte del equilibrio que guarda la naturaleza para la subsistencia de estas criaturas. Son armas de las cuales están provistos, ya sea para defenderse o para facilitar la obtención del alimento. Los animales herbívoros son generalmente presas de otras especies feroces. Por esa razón, tienen los ojos a los lados de su cabeza, y les da mejor ángulo de visión para detener o controlar a los depredadores que los acechan. Los ojos en esa posición permiten una visión que alcanza prácticamente 360 grados, suficiente para detectar en los alrededores la presencia de cualquier animal que signifique una amenaza para ellos. En cuanto a los carnívoros, tienen los ojos situados en la parte frontal de su cabeza. De esa manera tienen buena agudeza visual, ya que solo necesitan focalizar mejor para calcular sin errores las distancias.